Luego de que se sentaran a dialogar nuevamente los representantes de los diferentes partidos políticos y representantes de las Naciones Unidas para solventar la crisis, algunos de ellos informaron que varios serán los temas a tratar, como por ejemplo esclarecer la muerte de más de 22 personas que surgieron durante esta temporada. Primero, expresar que estamos altamente contentos como partido, le damos la bienvenida a la reanudación de esta mesa preparatoria al diálogo nacional y se definió primero una metodología de trabajo, luego cuatro temas importantes, derechos humanos en donde el partido nacional propone que se esclarezca la verdad ante las familias que han sido afectadas y especialmente al pueblo hondureño, también están las reformas electorales, también está toda la crisis electoral desde su génesis, desde su contexto, desde que estaban diciendo que el proceso electoral estaba bañado de fraude, esas declaraciones irresponsables que vimos de parte de la oposición dos años antes del proceso electoral, además de eso también estamos nosotros conscientes que aquí habrá una facilitación, una mediación de ser necesaria y lograr esos acuerdos vinculantes. Claro, y aprovecho este medio de comunicación para invitar al presidente Zelaya y a sus acompañantes a que asistan al diálogo a esta mesa preparatoria porque definitivamente todas las fuerzas políticas estamos encaminados a que el diálogo nos va a traer a nosotros consenso, nos va a traer a nosotros estabilidad y le va a traer al pueblo hondureño una clase política mejor y más consciente. Para Arisides Mejía, representante del líder opositor Salvador Nasralla, otro tema que no se pasará por alto es el fraude electoral del pasado 12 de noviembre y al tiempo aseguró que es necesario ya un nombramiento del nuevo mediador. Hay varias personas propuestas, personas que tienen prestigio internacional, personas serias y yo creo que eso sería discutirlo, estamos abiertos a esos nombres. También soy optimista porque hay diálogos que han dado lugar a cosas importantes aquí en Honduras y en el extranjero. Bueno, que debe haber un mediador cuando ya esté el diálogo porque tiene que el mediador cumplir varias funciones, aparte de dirigir las discusiones, tiene que servir un poco como un testigo de alto honor para que si hay acuerdos, esos acuerdos se hagan realidad. Por su parte, representante de la ONU, Igor Garafuli, informó que existe muy buena voluntad política de parte de los partidos para darle al país una respuesta favorable. Para TN en Igual División, con las imágenes de Adalid Hernández, les informó Janet Flores.